A continuación vamos a escuchar, según el orden del sorteo, la propuesta de desarrollo económico a cargo del profesor Arnulfo Adrián C. Juárez, del Movimiento Desarrollo Local Modelo. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la provincia de Merropón, señores candidatos, candidata Karina Morales. Creo que en nuestro plan de gobierno hacemos una articulación en la visión general que necesita el desarrollo económico de nuestra provincia. Nosotros no podemos empezar a desarrollar ninguna actividad si es que no aseguramos el traslado de los productos de los agricultores a los centros de abastos como son Chulucana, Piura o a nivel internacional. Por eso es que estamos convencidos que las carreteras rurales tienen que hacerse de manera efectiva en un probable gobierno de modelo con Arnulfo Adrián C. Juárez. Y además, no solo las carreteras principales, sino las trochas a nosotros los chacareros que sufrimos la mil y una, para poder sacar nuestros productos desde la chacra hacia las carreteras principales que tiene nuestra ruralidad. Y en segundo lugar, no me puedo quedar con las carreteras para emprender el desarrollo, sino que tengo que necesariamente emprender los 10 puentes bailes que necesitamos en la quebrada de Pacha, en la quebrada de Sol Sol, en el río Yapatera, en el río Charanal y en los otros lugares como los distritos de nuestra provincia. Así que los puentes bailes son una realidad, porque básicamente tenemos que solucionar el problema del chacarero, de la chacarera, del campesino. Porque sí pues, yo he escuchado a algunos amigos candidatos que hablan que hay proyectos interesantes para poner puentes sobre el río Yapatera y que de Sol Sol, que de Pacha, que de Charanal. Entonces tenemos que concurrir para hacer los puentes que beneficie al hombre de a pie. Siendo eso así, creo yo que estamos dando el primer paso para poder hacer la asociatividad de nuestros agricultores y empoderar a nuestras comisiones de regantes, a nuestra junta de regantes, para que se convierta en el futuro en el puente para poder lograr colocar nuestros productos al mercado nacional y al mercado internacional. Porque sí pues, hay empresarios que hoy son candidatos en el tema regional y que siempre han sido leoninos a los agricultores, concretamente en el tema del cacao. Que siempre nos han maltratado. Ellos han sido los grandes ganadores, los grandes millonarios, que de alguna manera han sacrificado duramente al campesinado y soy parte de ese sacrificio del cual lo digo con toda claridad. La formalización de canteras, obviamente porque necesito recursos para poder financiar cosas que de alguna manera vengan en favor de nuestro pueblo. Las canteras, hoy por hoy, básicamente han sido beneficiados otros y no han sido beneficiados los pueblos. La ley me permite que cuando haga la legalización de canteras, el 30% se le debe dejar, por ejemplo, a las municipalidades del centro poblado para que impulsen el desarrollo. Entonces, creo yo que a través de ello podemos generar recursos para poder financiar otros proyectos en beneficio de nuestra ciudadanía. Y el BIFO municipal, que estoy convencido que básicamente para generar desarrollo, obviamente, porque esto, si bien es cierto, el artículo 35 de la ley orgánica de municipalidades, no me permite venderle a la propia municipalidad, pero tengo el gran parque automotor en los trimóviles que hacen el servicio público que tranquilamente pueden ser clientes de esta municipalidad y obviamente la empresa privada y también las municipalidades de nuestra propia provincia. ¿Por qué necesito generar recursos sin esperarlo del tema del Ministerio de Economía y Finanzas? Porque deseamos en nuestro plan de gobierno fundar la Academia Municipal. ¿Para qué? Porque el joven, la señorita, de a pie, del campo, que el padre de familia no tiene recursos porque se gana 30, 35 soles, cuando hay trabajo en la chacra, es difícil para que podamos mandar a un hijo a estudiar a Piura, que en el orden promedio mensual se gasta 600 soles. Nosotros queremos darle oportunidad a esa inmensa juventud, que la criticamos y que básicamente no le damos oportunidades. Una academia municipal, donde no le cueste al más pobre, a la madre soltera, que tenga oportunidad a su hijo de poder prepararse, a los institutos superiores, a la Policía Nacional y a las universidades, creo que hemos enganchado de manera definitiva el acercamiento a darle al que más necesita y al más desprotegido de nuestra provincia. Creemos básicamente que los campesinos no podemos quedarnos varados. Le queda un minuto, señor candidato. Muchas gracias. Creo yo que bienvenidas son las propuestas de pensar en las carreteras nacionales, pero básicamente los campesinos no necesitamos esperar un puente en 12 años. Necesitamos puentes veiles, aunque sea guaros, porque cuando se vienen las lluvias, enero, febrero y marzo, somos los más sufridos y los más sacrificados. Muchísimas gracias. Bien, y agradecemos la participación de Arnulfo Adrián C. Juárez. Gracias. Gracias.